Chuju, 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 chuju Hola, hola Hola Mi nombre es Bobbe Y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio De relajación Y como puedes ver nuevamente nos encontramos En este maravilloso y adictivo pero relajante juego Ok. Vamos a empezar con este carrito que es como de golf, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Yo diría. La verdad es que este tipo de carrito no lo he visto en otro lado. Tal vez en algún set o en algún área donde quepa y no necesariamente ocupen un vehículo más grande. Pero bueno, aparentemente está como lleno de... que es como tipo arena. Se ve como... sí, como si fuera tipo arena, no sé. Me gusta este tipo de trabajos que te dan vehículos. O cosas más pequeñas que un jardín completo y cosas así. Wow. Vamos bastante rápido, por lo que veo. La verdad es que no es la intención. Pero la verdad es que sí también me gusta mucho cuando son cosas así, sencillas y más rápidas. Uy, ya ven. Es un carrito jugado alfa y dice... ahí dice en el frente. Vamos a ver. Ok. Está bastante sucio. Se les habrá metido a alguna... a alguna laguna o algo por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué se les ha ensucio tanto y tan fácil? No creo que los asientos se deban de limpiar con el todo. Aunque como este tipo de vehículos son como para el exterior igual y no hay problema. Pero bueno. La verdad es que no soy... no soy mucho de golf. Mucho menos de carritos de golf. Ok. Aquí en el interior, por lo que veo, está bastante sucio. Lo bueno es que no está tan complicado de limpiar. Ok. El día de ayer terminé uno de los juegos en las series del canal. Hasta ahorita llevo terminados dos juegos. Son juegos, pues, cortitos. Tampoco es algo muy extenso ni muy específico. Pero bueno. Lo bueno es que tengo en mente algunos otros juegos. Y bueno, pues, con sus recomendaciones, pues, también ha logrado pensar bien en qué es lo que vamos a estar subiendo en el canal. Ok. Aparentemente el chasis, que según yo es la parte de acá abajo, tiene bastantita mugre todavía. Me pregunto así. ¿Qué onda con esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque ya no alcanzo a ver cómo más abajo tal vez sea problema de eso. Que tiene mugre abajo. Ahí está. Ok. Vamos a ver qué tenemos. Oh, me gusta esa como cinemática. Es relajante, pero. ¿Cómo se va limpiando? ¿Cómo va quedando impecable este video? Está bastante bien la animación del personaje. ¿Qué se supone que tengo disponible ahora? Ahora, uy. Nada más tenemos algo de la casa, por lo que veo. Y aquí, por ejemplo, tenemos que limpiar un vehículo en Marte. Este no lo voy a poder completar. Tal vez está súper sencilla. No lo voy a limpiar. Pero no sé. Me hace medio raro. Es que hay un área muy grande y no me doy cuenta de dónde está. Lo que sea que necesito limpiar. Está súper pegada a la mugre por lo que veo. No lo voy a limpiar. Pobre lugar. Wow. Oh, pero es que esto es satisfactorio. Está bastante satisfactorio. Ve cómo se va limpiando la pared. Ok. Tal vez este nivel me guste más que los otros. Que el del jardín. El del patio de juego sí me gustó, eh. Para el del jardín no lo sé. Tal vez es porque todavía le estaba agarrando el huevo. Ok. Vamos a limpiar. Wow. Todo es una mancha. Una mancha enorme. Vamos a tratar de limpiar. Un poco aquí. Lo que tenemos. A primera vista. Creo que va a estar un poco. Un poco más complicado. Porque. Sobre todo por la altura. Habrá cosas que no las voy a poder alcanzar. O así. Ok. Me imagino si al grafiti le vamos a poder quitar. El chorro de agua. Seguramente sí. Pero voy a tener que usar uno más potente. ¿Verdad? Aquí ya me estoy adelantando. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Que quede limpio. Impecable. Toc, 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 toc. Ok. Wow, wow, wow. No puedo evitar seguir limpiando. Esto está bastante interesante. Ah, yo quería limpiar el grafiti manualmente. Ok. Vamos a ver. Vamos a limpiar. Toc, 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 toc. Ok, ok, ok. Wow, wow. No, 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 no quiero terminar usando la escalera. Me gustaría todo usarlo. Con la pura extensión y ya. No sé. Es que me gusta ver las cosas así como de lejos. No sé por qué. Ok. Ok. Es un sueño, sueño. No hay que olvidarnos de las esquinas. Wow, aquí está bastante sucio. Esta casa es muy americana, ¿verdad? Hoy. Creo que sí voy a tener que utilizar la velocidad. O tal vez la extensión salve el día. No lo sé, la verdad. Vamos a limpiar. Oh wow. Aquí abajito, aquí abajito. Hay mucha, mucha mugre. Uy, hay una esquina. Me pregunto si este tipo de juego ayuda a ciertas personas. Porque ciertamente la ASMR lo hace, pero no sé si como tal este juego puede ayudar a alguien. No sé si tenga alguna especie de propiedad o algo por el estilo. Vamos a ayudar a alguien, no sé. Es que si lo ven es como, no sé, como terapéutico en cierta forma. O no. O no. No, 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 no. Voy a tener que subir con la escalera. O tal vez, no. A ver, es bien. No, es que seguramente el techo sí está bastante sucio. Y no lo voy a alcanzar así. Wow, todavía hay ciertas partes que me falta limpiar Muy bien Orale, aquí está bastante feo Bastante pegado la mugre Yo creo que ahí sí voy a necesitar jaboncito O tal vez no Tal vez si lo hago así, lento Delicadamente Uy, uy, uy A veces como que no sé muy bien si concentrarme nada más en una cosa Ahorita por ejemplo estaba limpiando el barandal Pero ahora estoy limpiando lo que es la... ¿Qué es esto? Como la cera ¿La cerao? ¿Cómo se llama? La banqueta, wey A veces como que te distraes con este jugo, no sé Yo creo que voy a necesitar jabones Porque aquí sí ya se está poniendo bastante más pegado Bastante más complicado Esto está podre Ver como el contraste de una parte de la casa con la otra Yo creo que voy a comprar un jaboncito Uy, esto es tan sucio Vamos a la tienda Podría comprar ropa por lo que veo, ¿verdad? Ok, algo antes A ver, yo creo que Podemos usar este que es de madera Es que el multi Multipropósito me gusta bastante Porque Lo puedes aplicar donde sea Y nada más este podría aplicarlo en el barandal Creo que voy a comprar los tres multipropósitos que hay Ok Vamos a Uy, no me voy a ver ¿Cómo lo aplico? Ok, ahora sí Tenemos hasta tres kilitros de multipropósito Lo que no me gusta es que no se ve como que la espumita Esto está padre Esto es satisfactorio Echarle jaboncito a todo Pero me gustaría que se viera como una espuma Así un montón, un montón de espuma Ok, ok, ok Vamos a usar ahora Para usar lo normal A ver si es que nos ayudó el jabón Oiga, como que no Como que me han timado Solamente es porque Pues es madera Tal vez sí debí de probarle el de madera A ver, vamos a probarlo Vamos a usar pues la prueba De usar el jabón específico Vamos a cambiar el jabón Por el que es para madera Ok Espero que funcione muy bien Wow, wow, inmediatamente Wow Inmediatamente Como que quita la mugre bastante mejor Creo que sí, creo que sí Wow, 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 wow Ok Este techo supongo que es como la madera Y esta puerta también Entonces se debería de limpiar bastante bien Ok Vamos a recargar el piso de madera, ¿cierto? Sí, ok Entonces puedo limpiarlo con facilidad O relativa a facilidad Por lo menos Deberían vender muchísimo más jabón Pero pues tiene que tener cierta dificultad el juego Entonces pues por eso No te dan todo el jabón ilimitado Oh no Oh no, ya no tengo jabón Vamos a comprar pues más De todos modos hay muchas, muchas superficies Que nos vamos a poder facilitar Con esto Déjenme quitar la estimación Porque estamos muy, pero que muy, muy cerca Aquí Ok 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 Vamos a limpiar Vamos a limpiar muy bien esta superficie Los marcos supongo que son de madera, ¿no? La ventana pues sí No la voy a poder limpiar con esta cosa Vamos a recargar Está curioso este detalle Uy, todavía hay detalles Aquí me falta Mucho mugre Mucho, mucho, mucho mugre Y no tenemos todo el jabón del mundo A nuestra disposición Uy, 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 uy Espero poder limpiar Con lo que me quedan Me quedan dos, ¿no? Tengo idea de que me quedan como dos Entonces Este sería El Uno de los dos Oh ya Nos vamos a quedar sin jabón Esto que es piedra No, esto es madera también Órale No, no, no es cierto Es tabique Es tabique Qué pena Qué pena Pensé que lo vamos a poder limpiar con facilidad Aquí está bien mugrosito Vamos a tratar de quitar esto asqueroso Creo que es mi último jabón Sí, verdad, porque ya marca un litro Que pena Ni modo, pues así es esto Seguramente así Me lo facilita muchísimo más Usando el jaboncito Esto ya no es madera Pero esta parte así Rayos Ya no nos queda jabón Voy a seguir usando el cabezal Normal Esta pared va a ser muy satisfactoria ¿Verdad? Te lo ves, que lo ves Ok ¿Saben qué estaba pensando? Me gustaría hacer un video Como de preguntas y respuestas Pero no sé a dónde Dónde se supone que puedo recibir Las respuestas Tal vez ustedes puedan sugerirlo Ojo ¿Esto por qué? Está tan lleno de mugre Y luego está súper pegada Rayos Wow, wow, wow A qué hora venden más jabón Porque Es que esto está muy Pero que muy pegado Aquí Ya vi What? What? Según yo llevaba cierto Progreso Pero resulta que Me falta bastante Es que de esta misma área Todo está bastante Murosito Esto me recuerda Como si estuviera Regando El jardín En vez de Estar limpiando Una casa O algo por el otro Vamos a dejar las patitas De perro Para que tenga un bonito Recuerdo El dueño De la casa ¿Se imaginan? No creo que puedas Tomar ese tipo De decisiones En el trabajo Sí, se lo voy a dejar Me rehuso A limpiar las patitas Vaya que Súper satisfactorio Muy, muy Satisfactorio Pero ¿Qué pasó aquí? Esto sí Tiene algún sentido O sea Pues es una casa Abandonada Yo digo Porque Algunas de las otras áreas Que hemos estado Limpiando No sé Siento como que No tienen Cierta explicación Yo creo que Esto lo debo Dejar al final Porque me parece Bastante más satisfactorio Que están limpiando El barandal Creo que Yo creo que Voy a adelantarlo Un poquito Ah, ya se ve mejor Aunque me falte Me falten Bastantes áreas Incluso por las que ya pasé No las dejé bien No las dejé Pulgra Pulgros Sí, no sé No se dice Uy Rayos Todo esto Ya vieron Ahí Mugre Ahí Cómo voy a limpiar Eso Necesito Yo creo que La extensión Vamos a ver Sí Eso Sirve Bastante bien Vamos a tratar de limpiar La ventana Desde aquí Me atorbo el barandal Pero no sé También También Quiero ver Cosas Se queda La mugre Con la forma Del barandal Porque No me deja Limpiarlo La perfecta A ver Sí, se queda Ahí la forma Qué gracioso Qué realista Y qué gracioso La verdad Me gusta Me gusta Tanto Cómo gira El cabezal Que te permite No sé Cómo limpiar Cierta Facilidad Wow Ahí hay bastante Mugre Escondida Wow Hay que olvidar Esa Esa Parte Ok Rayos Me falta Me falta Me gustaría usar Otro cabezal Más amplio Pero es que Este es el más fuerte Sin contar Este que La verdad No abarca Nada Ok 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 Definitivamente No cabes aquí No cabes aquí Como Pues en la posición En la que marca el indicador Pues O sea No cabes aquí Así Definitivamente Esto Esto no es realista Ok Ok No puedes acostarte Así Aquí Ay Porque pues No se limpia Es que también No es un área fácil Porque tiene tantas Partes Diferentes A ver A ver A ver A ver A ver A ver Va a faltar Al otro lado Uy Ojalá me den otro trabajo Mientras Siento que si nos vamos a estar un buen rato aquí En esta área Ya vieron Incluso acá abajo Tiene mugre El barandal Qué horror Qué horror No va a ser fácil Terminar esto La pared Pues como quieran No me voy a pegar el barandal Hoy Si va a tomar un rato Sé que siempre hablo de este juego Puede que la menor Ni siquiera me guste No sé Pero Ya casi Ya casi sale Elden Ring Me da emoción Y lo quiero subir al canal No sé qué tan relevante vaya a ser para mí Pues es un juego difícil Creo No sé Supongo Porque pues es como la continuación ¿No? De Dark Souls Uy seguramente no me va a relajar Voy a probarlo Y voy a Hacer una grabación de prueba Y ya cuando lo acabe Voy a ver si Si lo puedo subir Para mí que voy a estar Haciendo corajes Porque es un juego difícil Es un juego complicado Bueno es que esa es la impresión Que me da Porque es de los creadores De Dark Souls Y tiene pues Relación en el lore Y todo eso Entonces no sé Eso me hace suponer Que pues va a ser lo mismo Que va a estar complicado Que va a estar difícil Oye El varando al eterno Ahí va la idea Para el El título del video Ok 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 No puede ser Es que Ya ni siquiera veo lo mugre Bueno Bueno Parece que hay un poco Abajito Para tanto Es para tanto Bueno si lo es Porque me están pagando Para limpiarlo ¿Verdad? Esta área Es un poco nefasta No los voy a mentir Está un poco Un poco nefasta Qué bueno Qué bueno Que ya se acabó eso No quería usar la escalera Definitivamente Lo voy a tener Que está súper Alejada La parte de arriba No voy a poder hacerlo Todo con la constancia Ni siquiera Alcanzo a ver bien A ver A ver A ver A ver Vamos Vamos Mujre Vamos Vete 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 Por favor Está Está muy Pero que muy Muy adherida Al mugre No se vale Que le hicieron a esta casa Aparte de abandonarla ¿Por qué está tan sucio? ¿Por qué está tan sucio? Y tan adherida La mugre Es que eso no Para mí no tiene sentido No tiene sentido Parece como si fuera aceite O no sé Algo así Ok Por lo menos ya se empieza Mucho mejor Que bueno Tenemos este indicador De dónde está la suciedad Ojalá en la vida real Así fará No verdad Creo que no No sería buena idea Tener eso en la vida real No sé por qué Se me ocurrió No te pases Hay bastante más mugre Acá Este tipo Tiene superpoderes Como para poder ver Todo esto Seguramente es Un mutante Que no puedo estudiar En la escuela De los X-Men Porque este es Su único poder Ver mugre Falta bastante Pero son cosas Sí Súper Súper Un poco visibles No se vale Para que quede Limpio Limpio Voy a tener que Tardar un montón Con cada cosa Y estar revisando Que no se me haya olvidado Una sola Manchita Uy ¿Por qué? Que vamos a Tratar Acá Uy De limpiar Y digo tratar Porque vaya Que sí está complicado Quitar esta mugre Del barandol Como rayos Se hace esto Es que necesito más jabón Es que ese es el detalle Si tan solo yo tuviera más jabón Pero ya se acabó El de multibusos Y el de la madera Entonces no me queda Nada No me queda Nada Uy Qué malo De todas estas áreas Es que necesitan Bastante potencia De la máquina Hasta para limpiar Vamos a Tratar de limpiar Esto que me faltó Ah Qué fácil estuvo Es adictivo Vamos a limpiar Vamos a limpiar Toco 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 Uy ¿Por qué? ¿Por qué me hace llesto? Este juego Es adictivo Toco 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 Es como, oh, una mancha, oh, otra mancha Y va saltando de lugar a lugar Sin acabar Realmente no Vamos a tratar de quitar esta parte Para poder limpiar muy, pero que muy muy de cerca El barandal A ver si hay ojo porque Es que chequen eso Es que no se quita Tengo que usar esta máquina Pero, bueno, este cabezal Súper, mega potente Pero es que Uy, que no me gusta Aunque creo que gracias a eso ya Ya por fin pude limpiar lo que quedaba Bueno, nos queda bastante Bastante trabajo y espero no Uy Yo quisiera Que nada más fuera al frente de la casa, pero no Es una carita, tiene los ojos cerrados Esto lo prometo A ver Es que se va a dormir Súper rara la carita A ver, a ver, a ver Ahí, ahí ya lo eché, perdón Bueno, espero que te haya gustado Que te haya relajado Y nos vemos hasta la próxima Que descanses Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima Y nos vemos hasta la próxima